muy buenos días a todos está acabado de despertar ya desperté y abrimos las ventanas y nos sorprende esta bella vista de la costa de la isla de la juventud de la costa sur son de la mañana no me lavaba la boca no me he peinado no he hecho nada todavía estoy aquí acostado en bueno sentado en mi cama dentro de un retiro cuando desayunemos pues saldremos a conocer el pueblo bueno el pueblo no es muy grande allí prácticamente los recorrimos todos así que espero me acompañe presentarles a unos amiguitos que viven metidos aquí adentro a míralos aquí los cangrejos los tres moste cangrejos no sé qué tipo de cangrejos esto es muy normal en acá en cocodrilo que los cangrejos se metan donde quieran cangrejos con alacranes estamos acá al estilo de 1900 de cuando inauguraron el pueblo estamos en una cabaña rústica que ahorita cuando ya casi vayamos a salir pues se voy a mostrar miren los cangrejos que me tienen un poco de asustada porque yo no estoy acostumbrado a esto miren los cangrejos como trepan miren miren este como está trepado trepado porque dicen que es hembra aquí arriba y mira miren esta otra cuando se volteó un cangrejo eso que yo por supuesto no va a voltear se le ven todos los bolitos que ya tiene esos bolitos los entierran en la arena en la tierra y así salen de demás cangrejitos mi miedo es que me pique que me pique uno de esos si ustedes ven esta cerca de piedra es muy común aquí en cocodrilo en yalsambil hacer cerca de piedra y el mar a lo lejos y está yo viznando pero esto no va a impedir que la aventura del día de hoy pueda salir como tal para disfrute de ustedes y el mío estoy en una cabaña rústica al estilo 1900 cuando se inauguró este pueblo pero es mejor así así se comparte más se vive más la experiencia mucho más que estar en una casa de cemento con tres espliques con agua caliente y con todo lo demás además es solo por un día y a mañana regreso como tal a la civilización norte de la isla bueno así que espero me acompañe bueno yo pensaba hacer este vídeo después cuando viniera para acá con calma pero prefiero hacerlo ahora no sea que después no tenga carga o empiece a llover y no pueda grabar nada el lugar que ven detrás de mí era la antigua iglesia evangélica luterana de hecho ya volvió a ser iglesia pero ahora está cerrada porque está en proceso de reparación dice una señora que fue la antigua dueña o sea la antigua moradora de esta iglesia que ya la iglesia está a cumplir los 100 años de antigüedad aquí pueden ver detrás de mí la plaza de Jacksonville o cocodrilo es una plaza pequeña con sus jarolas como tal bancos para sentarse esta es la plaza de cocodrilo de Jacksonville Jacksonville fue el primer nombre que tuvo este pequeño pueblo cuando se fundó en 1902 vamos a ver que dice la plaza, que dice la tarja que está en medio de la plaza, el monolito es un homonaje a José Antonio Cebarria Bianchi del 16 de julio del 1932 al 13 de marzo del 57 esta es la pequeña escuela de cocodrilo, la pequeña escuela primaria Máximo Cainet los cocodrilenses, los niños cocodrilenses estudian de primero a sexto grado en esta escuela y luego entonces pasan a estudiar en una escuela de régimen interno muy cerca de la ciudad de Nueva Gerona algunos, otros estudian en otra escuela se llama José Antonio Maceo y miren aquí la pequeña iglesia evangélica luterana hoy en proceso de restauración esta iglesia al triunfó la revolución sus líderes fueron del país y luego el gobierno confiscó el templo luego pasó a ser una casa donde vivían personas y por último después de tantos litigios pasó a ser nuevamente una iglesia como lo era desde que se creó esta es la pequeña cafetería del pueblo, restaurante, carnicería, la bodega, la tienda del pueblo vamos a ver que dicen los cocodrilenses de acá, de la vida acá en cocodrilo bueno acompáñenme bueno señora ¿cómo estás? bien usted cuénteme ¿cómo usted se llama? Eulalia Eugenia Eulalia Eulalia, mucho gusto Eulalia bueno mi nombre es Armando, soy de la fe porque hace nueve años que no venía acá cocodrilo ahora en marzo de 2023 harían diez años que no venía acá cuénteme ¿qué tal es la vida acá en cocodrilo? ¿cómo funciona todo? ¿cuándo el pueblo cambió de nombre? ¿cuándo dejó de llamarse Yalsombi para llamarse Cocodrilo? esto te voy a decir que pasó de historia a ver pero hace unos años con bastante tiempo que se llama cocodrilo pero en sí su nombre verdadero es Yalsombi entonces todo el mundo dice cocodrilo, cocodrilo pero en sí es Yalsombi yo sí estaba leyendo que este pueblo se fundó por el joven Yalsombi que venía desde Caimán acá hasta la isla de Pinos a descansar, a pescar entonces él se quedaba aquí, aquí hizo su rancho, su casa y luego en 1902 fue que se fundó como tal la villa donde vinieron muchos más caimaneros y criaron la villa de Yalsombi y tengo entendido que el nombre del pueblo cambió de triunfo a la revolución con todos los nombres que fueron cambiados Santa Fe, A la Fe, Santa Vápara por la de Majahua, San Pedro que creo que ese es el único nombre que queda como tal y así McKinley, o sea todos esos nombres fueron cambiados incluido este y cuénteme le gustaría que este pueblo se hubiese seguido llamando Yalsombi bueno sí pero la historia que tiene me gustaría que siguiera Yalsombi pero bueno fue pasando el tiempo como tú dices y ya se fundó también en cocodrilo cocodrilo todo el mundo, cocodrilo, cocodrilo y nadie te dice Yalsombi claro también el pueblo se llama cocodrilo porque está entre la caleta de infierno y la caleta de cocodrilo por eso es que el pueblo también cambió de nombre de Yalsombi a cocodrilo pero sí sería muy bueno que el pueblo hubiese seguido conservando su nombre porque es parte de su historia ¿y usted si vive y nació aquí? no yo no nací aquí, yo vivo 54 años viviendo 54 años, miren Cabero que bien, pero toda una vida prácticamente yo no tengo esa edad, yo tengo apenas 28 años, o sea que cuando yo nací ya llevaba como 20 años viviendo aquí ¿desde que año está aquí? yo estoy aquí desde el año 66 y yo imagínese usted, yo nací en el 93 así que ya la señora estaba aquí hace mucho tiempo es verdad toda su vida aquí, hijos, nietos sí, todo esta bodega fue fundada más joven esta bodega lleva la bodega, la casa de la conservadora, la bodega, las tiendas, restaurantes, en el torneo bueno seguimos aquí en mi canal está bien vamos a ver que dice de la tarja y que se está construyendo actualmente aquí en este lugar dice aquí planta eléctrica Cocorilo, Unai que es la unión nacional de arquitectos y construcciones de Cuba fecha abril del 04 y terminó en el en mayo del 2004 también bueno ya después de haber leído la tarja y haber preguntado me dicen los constructores que están acá que aquí en lo que fue la antigua planta eléctrica se está construyendo un albergue para los trabajadores de la planta eléctrica de Cocorilo y Axonville ya la realidad es que hay electricidad en el pueblo las 24 horas del día así que ya no es como antes era por horas y sobre todo la ponía en el horario de la noche aquí podemos observar bueno ya este edificio lo visitamos y aquí podemos observar el consultorio médico de la familia y el cartel está a punto de caerse donde abajo está la consulta médica con la enfermería y un médico que trabaja 24 horas el médico vive arriba normalmente son médicos que vienen acá a cumplir con un servicio social o sea con un tiempo que tienen que estar acá que el gobierno si les exige generalmente de dos años y aquí está la consulta médica donde tiene servicios de sutura servicios de observación y aquí está la ambulancia pues si ocurriera alguna eventualidad pues que tengan que salir de acá de Cocorilo o que tengan que trasladar a algún paciente pues se traslada en esa ambulancia aquí es como la casa de vivienda temporal del paramédico o sea del chofer que maneja la ambulancia y del enfermero y aquí está la farmacia también con servicio de 24 horas y aquí las casas y miren la belleza de camión que nos trajo ayer hasta Gasta Cocorilo, hasta Jacksonville me cuentan que el chofer vive aquí por eso es que el camión sale temprano a la mañana da un viaje por la mañana sale a las 6 de la mañana de aquí llega a Girona aproximadamente 8 y 30 de la mañana y luego vuelve a salir a las 4 de la tarde llega aquí aproximadamente 6 de la tarde este camión con capacidad para 40 pasajeros pero la realidad es que van muchas más personas de pie y miren construcciones de nuevo tipo estas dos casas pertenecen a una española que ella como tal construyó construyó no ella como tal derribó las casas de madera en mal estado que estaban aquí y decidió construir estas dos para alquiler y para descanso de ella misma pero dicen que ahora ella no está aquí en Cocorilo ni está tampoco aquí en Cuba pero mirenlas ahí que bellas vamos a seguir explorando conmigo parte del pueblo Jacksonville que nombre le gusta Jacksonville o Cocorilo que bello es eso ustedes no lo logran ver pero que imagen más bella tiene esa casa al estilo del siglo pasado que dice tiene por fuera el cartelito de Renrun con las hamacas es decir luego puedo entrar y así ya de paso le hago propaganda al lugar como tal tienen esta otra dice un cocodrilense que conozco que las casas originales de Cocorilo eran de madera con techo de guano miren aquí el único edificio de dos pisos que como tal tiene Cocorilo un bi planta de apartamentos ahí pueden observar ocho apartamentos de dos cuartos cada uno si más no me equivoco voy a preguntar Cocorilo no es un pueblo turístico o sea no tiene atracciones turísticas las atracciones turísticas las hace uno mismo viendo los lugares sobre todo a las zonas naturales que tiene el pueblito y miren acá la estación de comunicaciones o sea la estación de Texas Texas es la empresa de telecomunicaciones de Cuba S.A. Sociedad Anónima que es la que facilita que aquí las personas tengan casi todos los habitantes de Cocorilo tienen teléfono en sus casas sin embargo aquí la señal no es ni 3G ni 4G es apenas 2G así que no entiendo nada con esa torre de comunicaciones tan elevada pero bueno por lo menos hay señal que antes dicen que era muy débil señal o no había señal miren aquí como las casas terminan con esa bella vista del mar que ya quisiera yo despertarme y poder ver todos los días ese mar tan bello miren aquí de nuevo las construcciones las construcciones no las cercas de piedras esta es la parte de atrás de las casas nunca había venido aquí estoy explorando todo esto gracias a ustedes mis queridos suscriptores gracias a esa motivación que tengo de querer crear contenido para ustedes ay señor que falta me hace el estabilizador un detalle algo malo que si tiene la vida aquí en Cocorilo es que hay demasiados pero demasiados mosquitos miren hay un horario aquí que es el horario donde cae la plaga que es a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche que es el horario donde estar aquí es casi algo infernal por la cantidad de mosquitos que hay aquí en Cocorilo así que se va a venir aquí o venga con ropa que proteja su piel o venga con bastante repelente porque aquí se van a comer los mosquitos eso sí aquí hay mosquitos hasta por gusto incluso ahora de día hay mosquitos Jacksonville Cocorilo tiene mucho más que contar aún no hemos descubierto sus bellas atracciones naturales pero por hoy ya me despido con la confianza de que me acompañas en el próximo vídeo acerca de este pueblo y el tesoro oculto de la isla así que ya sabes suscríbete a mi canal activa la campanita de notificaciones comparte con otras personas y déjame tu comentario de que te está pareciendo este lugar nos vemos en la próxima aventura chao chao chao